El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4163 Superastro Sol para este jueves 3 de febrero. Supervisan el sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan las baloteras. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos, ganadores, su número es 1672. El signo es Acuario, verifiquemos. Ganadores, Superastro Sol 1672. Acuario 1672. Signo Acuario, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página. Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.